Hoy vamos a hablar de unicornios, pero no de estos. En slang, en argot marica, y de hecho hay una página en Grindr muy interesante, sí, en la página web de Grindr hay una sección donde habla de los términos que solemos utilizar los gays para referirnos a cosas que tienen que ver con nuestra comunidad, nuestras prácticas, formas de relacionarnos, etc. Está muy interesante, aunque ya lo he dicho en Grindr, algunas definiciones son como mínimo deficitarias. Pero vamos a hablar de unicornios, que en el slang es aquella persona que entra en una pareja ya conformada, es decir, los tres forman una trieja, y que el tercero es capaz de encajar perfectamente en afinidad, atracción, intereses, tiempo compartido, personalidad, de forma equitativa, simétrica, perfecta, con ambos miembros de la pareja, o lo que es lo mismo, un ser mitológico. De hecho, la broma está ahí, es decir, encontrar a alguien que encaje perfecta, perfecta, perfectamente con los dos miembros de una pareja ya previamente formada de una forma extraordinaria es poco menos que un unicornio, porque es un animal mitológico, porque eso no existe. Y eso, lejos de desanimarnos, debería movernos a la reflexión, incluso plantearnos esta relación a tres como un reto. Sí, este es un vídeo para gente que está en relaciones a tres, o que puede estar en relaciones a tres, o que tiene algún amigo que está en una relación a tres, o cualquiera que esté interesado en cómo va eso de los trimonios o triejas. Pues sí, no es habitual que nos encontremos con una persona que encaje perfectamente con ambos miembros de una pareja previamente formada. Pretender que sea así y que la relación a tres sea idílica sin ningún tipo de problema es llamar a la desgracia, porque estamos siendo unos ingenuos de narices. Dicho de otra manera, igual que en muchas ocasiones cuando hablamos de la pareja decimos menos Disney y más realidad, aquí, al hablar de las relaciones a tres, evidentemente también es menos Disney, menos imaginar que todo va a ser perfecto y va a venir rodadísimo, y más realidad. Porque, ¿cuáles son, según los expertos, las mayores dificultades que tiene que enfrentar una relación a tres? En primer lugar, celos e inseguridades. Si con una pareja solo ya te sientes inseguro en muchas ocasiones y los celos pueden llamar a tu puerta, si estás con tres personas a la vez y resulta que los otros dos pasan más tiempo de que tú pasas con tu novio previo o con tu novio nuevo, ya te empiezas a sentir inseguro porque a lo mejor resulta que es que prefieren estar entre ellos y no te han dicho nada, pero realmente están confabulándose para montar algo entre ellos dos y dejarte de lado. Ansiedad, 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 ansiedad. Y nuestra mente se pone a imaginar escenarios de lo más absurdos posibles. Porque sí, puedes tener celos a lo mejor de algún compañero que es muy próximo a tu novio, en el trabajo y está todo el día juntos y no sé qué, porque son cosas que puede tener celos, porque quiero decir que no es que me parezca bien que tengas celos. Te digo que este tipo de cosas suceden, pueden pasar. Pero si lo tienes en casa, están los tres juntos y ves que ellos pasan más tiempo haciendo cositas que no los tres o el otro nuevo contigo o tu novio presente contigo, pues surgen más inseguridades. Evidentemente también hay mucho menos tiempo para uno mismo. Si ya cuando estás con una pareja requiere que le dediques tiempo y esfuerzo para resolver los problemas que puedan parecer, aunque sean de lo más tonto posible, cuando estamos hablando de una relación a tres, estos esfuerzos se tienen que duplicar y te queda mucho menos tiempo para ti mismo, con lo cual tu intimidad, pensar en tus cosas, hacer tus aficiones, se ve probablemente resentido y, bueno, es un reto que hay que abordar. Porque me gustaría muchísimo que esto lo planteásemos desde el reto, es decir, los celos pueden aparecer, la dificultad para estar con uno mismo y tener tiempo de calidad para uno mismo también puede aparecer, y eso no significa que sea malo indefectiblemente, sino que es una amenaza de la cual debemos estar muy concienciados y que cuando aparezca, si es que aparece, la solucionemos. Y otro aspecto que suele ser también bastante complicado para mucha gente es la presión social, a la que alguien dice que está en una relación a tres, los comentarios no dejan de aparecer, tipo, esto es una barbaridad, ¿dónde vamos a parar? Esta gente no se quiere realmente porque estos se están inventándose cada día cosas nuevas. Cuéntale tú a tu madre que vas a venir con tus dos maridos a celebrar la Navidad. O explícale a tu padre quién es ese señor que aparece con tu marido y tú en todas las fotos en las vacaciones. No siempre es sencillo y no todo el mundo lo entiende. Existe una gran presión social que lleva a que las personas se mantengan en las estructuras clásicas, en la pareja de toda la vida. Y cuando alguien llega con alguna innovación, la verdad es que las voces que escuchan no son nada agradables. Tener una relación a tres supone un reto continuo. Y el unicornio, la persona que encaje perfectamente, no existe, por lo cual es necesario hacer grandes esfuerzos para comunicarse. Y este es el punto número cuatro. La comunicación tiene que ser muy, 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 muy estricta para conseguir que esto funcione. Se tiene que hablar del tiempo que pasamos juntos. Ojo, una cosa es la simetría y otra es la equidad. Es decir, la equidad es todos tenemos derecho a lo mismo y, oye, pues vamos a pasar tiempo juntos y tal y cual. Luego es la simetría. Si resulta que tú tienes un horario completamente diferente al que tienen ellos dos, pues es normal que ellos dos que tienen el tiempo libre a las mismas horas del día, pues pasen más tiempo juntos que tú que estás en ese momento trabajando o cuando tienes libre, pues trabajan ellos. Claro, evidentemente no podemos hablar de simetría. Ambos, bueno, los tres tenéis derecho a estar juntos el tiempo que queráis, pero no siempre es posible. Por tanto, como digo, una cosa es la equidad y otra cosa es que seáis simétricos. Esto es muy difícil. Bueno, imposible, prácticamente. Celos, menos tiempo para uno mismo, presión social y unas exigencias bárbaras de comunicación. Sin embargo, estar en una trieja también tiene una serie de ventajas que podemos considerar como esa especie de gratificación que nos va a venir por haber hecho bien el trabajo de resolver los retos anteriores. Uno, el apoyo emocional se multiplica. Si antes tenías una persona que te escuchaba, ahora tienes dos que atentamente van a estar intentando escuchar cuáles son tus problemas y ver cómo te pueden ayudar a solventarlos. Una visión del mundo más amplia. Si normalmente en una pareja tu novio o marido te da una perspectiva diferente de la que tú tienes, cuando tienes dos novios o dos maridos, bueno, dos maridos no, porque no está reconocida la figura social, presión social. Pues tu marido y tu novio, tus dos chicos, pues te van a ofrecer una perspectiva mucho más amplia de la vida porque cada uno te va a dar su forma de entender, ver las cosas y seguramente las conversaciones van a ser mucho más ricas de lo que serían dos personas solamente. ¿Por qué? Porque tres, más que dos. Aritmética puré dura. No tiene mucha complicación. El sexo. Evidentemente el sexo es más satisfactorio. El sexo sí se da, que no todas las parejas están todo el día follando. Y tampoco todas las triejas. Pero evidentemente cuando tenemos sexo con dos personas en lugar de con una, pues se da la posibilidad de hacer cosas distintas. Y el sexo puede estar, bueno, más entretenido. Que eso no significa que el sexo con una sola persona no sea entretenido. Quiero decir, ya me entendéis, mira, ya. Aunque parezca una cosa un poco interesada, la verdad es que el dinero también es una ventaja porque al ser tres para compartir gastos en lugar de dos, pues donde antes teníamos que pagar la mitad de cada uno, ahora solamente pagamos un tercio. Y esto evidentemente se nota. Sí, quizá la compra sea un poco más cara, la cesta de la compra. Y cuando vamos a hacer vacaciones, pues multiplicamos gastos. Sí que es verdad. Pero la mayor parte del tiempo, pues los alquileres, los suministros, ese tipo de cosas, van compartidos. Y evidentemente hay una mejora económica. Que para mucha gente también es importante. Y por último, la comunicación. Si es verdad que habíamos planteado como un reto que la comunicación tiene que ser mucho más estricta, también es interesante tener claro que precisamente porque la comunicación tiene que ser tan estricta, vamos a tener, pero vamos a tener muchísima más fluidez y vamos a tener un montón más de datos compartidos, la comunicación va a mejorar sí o sí. Vamos a estar al tanto de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos parece y lo que no nos parece, de lo que estamos de acuerdo y de lo que estamos en desacuerdo. Vamos a saber los puntos de vista del uno, del otro y del tercero. Vamos a estar al corriente de todo. Más apoyo, más comunicación, el dinero, el sexo y una visión del mundo bastante más amplia de la que tenemos hasta ahora. No está nada mal. En realidad hay muchísimos ejemplos de éxito de personas que han estado en triejas y han funcionado muy bien. Y lo digo en pasado y no presente para destacar que una pareja no tiene por qué ser eternas. Las parejas no son eternas. Lo importante es que el tiempo que estén juntas las parejas o las triejas lo estén pasando bien y que sea gratificante y satisfactoria para todas las personas implicadas. Y que cuando llegue la ruptura, si es posible hacerlo en buenos términos, pues muchísimo mejor. A veces las triejas se rompen porque desaparece el tercero que ha llegado donde había antes una pareja preformada. A veces la pareja preformada se rompe y puede que el tercero se quede con alguno o no se quede con ninguno. Pueden pasar muchas cosas porque evidentemente las combinaciones son muchísimas. Pero insisto, que rompa no significa absolutamente nada. Lo importante es que si durante el tiempo que estuvieron juntos estuvieron bien, perfecto. Porque también tenemos muy claro que las parejas duran el tiempo que duran y lo importante es que estén bien el tiempo que la relación está activa. Que ya está bien aquello decir de como me ha ido mal y he roto la relación, he fracasado. O mi relación fracasó. Tu relación llegó al punto máximo de expansión, ya no podíamos crecer más juntos porque como personas íbamos por direcciones diferentes y al final lo mejor para cualquiera de nosotros era que nos separásemos. Es preferible una separación de buen rollo que no estar manteniendo una relación artificialmente solo por decir no he fracasado en el amor porque sigo teniendo una pareja. Pues una mierda de pareja porque no funciona. Igual que vamos a aprender a decir que una relación de pareja tiene una duración determinada y no pasa nada, también entendemos que una relación de tres tiene una duración limitada y no pasa nada. En cualquier caso, si alguno de vosotros está en una situación como esta, quiero que tengáis claro que desde el slang se utiliza el término unicornio para referirnos a ese ser mitológico que encaja perfectamente con ambos miembros de una pareja que ya está conformada. Esto no va a ocurrir. Y es bueno que lo habléis y sepáis que debido a las circunstancias es posible que el nuevo tenga algo más de afinidad o cercanía con alguno de los miembros de la pareja y no tanto con el otro. O a lo mejor que tenga más en común en cuanto a los intereses, por ejemplo, y le gusten las mismas aficiones que uno de ellos y tenga, por ejemplo, más conexión sexual con el otro. No vamos a ser iguales en todo. Insisto, no se puede ser simétricos absolutamente. Es muy difícil, tan difícil que utilizamos este término. Las relaciones A3 siempre ofrecen desafíos, retos muy concretos que es importante que sepamos identificar y poner solución. La comunicación es importantísima, tanto para bien como para hablar de lo malo. Y eso es fundamental que lo tengamos muy, muy, muy presente. En cualquier caso, es verdad que las relaciones A3 también tienen una serie de ventajas respecto de las relaciones A2. Y podemos hacer valer esas ventajas para poner, perdón, la redundancia en valor, la relación que tenemos. Así que no te desanimes. Que algo sea raro no significa que sea imposible. Que algo sea infrecuente no significa que no pueda ser. Claro que puede ser. Y si tú estás ahí, vosotros estáis ahí, aquí está mi cariño y me apoyo. Uy, ¿pensabais que me estabas despidiendo? No, tengo que decir una cosa. Que bueno, que sí, que nos vamos de vacaciones. Que ya llegó el final de julio. Que el próximo jueves es agosto. Y yo estoy de vacaciones, descansando. Que vosotros lo sabéis muy bien. Me lo he ganado este año especialmente. Sobre todo los que me seguís en Instagram y visteis la foto del cumpleaños donde explicaba lo que pasaba. La cuestión es esa. ¡Ay! Vamos a descansar. Vamos a ir a la playita. Vamos a ir de festivales. Vamos a pasarlo muy bien. Yo subiré fotos y vídeos a mi Instagram compartiendo momentos de placer y disfrute que me lo he ganado con los amigos que tengo muchísimas ganas. Y a vosotros os veo a la vuelta en septiembre. A la vuelta o por la calle. Porque cuando voy por la calle me encuentro con vosotros. Además es muy gracioso. Un día estaba en el orgullo. Fui a hacer pis y estaba haciendo cola en el lavabo. Y había dos chicos que me reconocieron. ¡Hombre, cabrejota Martín! No esperaba encontrarte aquí. Y me salió del alma. Igual fui un poco... Pero me salió. Y digo, bueno, también meo. Bueno, y los chicos fueron súper amables, cariñosísimos y maravillosos. Todos vosotros cuando nos encontramos por la calle. Para mí es muy bonito. O sea que sí, que si vais al youtuber por ahí. Nos besamos, nos damos un abrazo. Y os agradezco muchísimo vuestro cariño. Nos vemos a la vuelta. Que paséis un mes de agosto maravilloso. Besos gigantes. ¿Quieres colaborar con este canal? Es muy fácil. No te voy a pedir dinero. Es gratis. Además, o sea, mejor imposible. ¿De acuerdo? Solo tienes que hacer un par de cositas. Uno, suscribirte si es que no estás suscrito. Dos, le das un like al vídeo. Porque así ayudas a que el algoritmo se lo muestre a más personas. Pero sí, compártelo. Mándaselo a tus amigos por WhatsApp. Yo que sé, un correo electrónico en tu Facebook, en tu Twitter. En tu Instagram. Donde quieras. Le das a la campana de notificaciones. Para no perderte jamás ningún vídeo. Y lo compartes en tus redes sociales. Si además me etiquetas, todavía mejor. Porque puedo hacer retuit. O puedo añadirle a mis historias. Y ese tipo de cosas. Y tendré un bonito recuerdo tuyo. Y así me ayudarás muchísimo a que este canal tenga más repercusión. Y pueda seguir haciendo este trabajo mucho más tiempo. Gracias. Gracias.